Voy a cantar para ustedes una cosa muy peruana Por el gusto con que lo hago sea divina que chinchana Y se trata nada menos que de una marinera Que ya estaba haciendo falta a ella en esa linda tierra En esa tierra preciosa hay de todo y de primera Y no podía faltar una alegre marinera Se prepara sopa seca y una rica carapulcra Que se tiene que asentar con vino de pura uva No me sirvan vino en vaso porque si no pierdo el paso Tiene que ser en botella como en esa tierra bella Si comienzo a enumerar lo bueno que hay en mi tierra No podría terminar de cantar mi marinera Mi alma chincha querida nunca te olvidará Porque supiste darme gran acogida Que el agradecimiento te he querido brindar Esta marinera que no debía terminar Que el agradecimiento te he querido brindar Esta marinera que ahorita se va a acabar ¡Gracias!